Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de Láser Arte Colombia y en este video les voy a enseñar cómo cambiar una fuente de 110 a 220 y viceversa. ¿Listo? Actualmente es más sencillo que antes cambiar una fuente de 220 a 110 o de 110 a 220. En este caso tenemos varias fuentes que les voy a estar mostrando para que se den cuenta que en este caso todas se pueden cambiar sin importar la marca, la potencia, pueden ser desde 40 hasta 150 watts o más. ¿Listo? En este caso tenemos, por ejemplo, 60 watts, 110, esta de 50 watts que se cambió de 220 a 110, estas que muchas veces no tienen etiqueta y no sabemos qué potencia, para qué voltaje vienen diseñadas y les voy a enseñar cómo saberlo. De pronto compra una fuente de segunda o la tienen guardada, se les olvida porque no tienen etiqueta cómo funciona y en este video van a aprender cómo verificar qué potencia usa. Esta es de 50 watts, 220 voltios, como pueden ver en la etiqueta. Y vamos a empezar primero, pues obviamente a quitarle las tapas. Estos normalmente traen tornillos, aquí como pueden ver. Vamos a zafar los tornillos, para eso necesitamos simplemente un destornillador y empezamos a zafar. Algunos tienen los tornillos en la parte superior, que algunos ya se los quité, y otros simplemente en la parte lateral, para quitarle la tapa. Cada una de ellas con facilidad, para que ustedes puedan ver el sistema interno de la fuente. Ok, para esto no hay que tener mucha experiencia, simplemente tener de pronto un cautín a la mano y ya, y estaño, que es lo que van a necesitar, un pedacito de cable, que es lo que van a necesitar para pasar una fuente de 110 a 220 voltios o de 220 voltios a 210. Entonces, vamos a destapar y ya continuamos. Ok, volvimos, ya tenemos totalmente destapadas todas las fuentes, como pueden ver acá. ¿Sí? Todas destapaditas. Normalmente todas traen cuatro tornillos y se les quitan las tapas de acá, que es simplemente una protección y listo. ¿Vale? Entonces, siguiendo con el video, les voy a explicar dónde es que se verifica, dónde es que se verifica qué fuente funciona con 220 de voltaje, o 110 de voltaje, ¿listo? En todas, podemos ver y acercarnos aquí, a ver si podemos ver bien. Hay unos punticos, que aquí no me deja ver, voy a voltearla, aquí, ese allá. Estos dos punticos me indican si la fuente funciona a 110 o a 220. ¿Listo? Esta es la de 60, vamos a verificar en esta de 50. Esta se hizo un trabajo que se convirtió de 220 a 110. Esta, originalmente de fábrica, viene a 110 voltios. Por eso es que, si miramos los dos punticos, ahí, podemos ver que hay un puente que los conecta. En este caso, esta fuente venía originalmente de 220 voltios, y si vemos los punticos, vamos a acercarnos acá, que es más fácil visualizar, vemos que lo que hicieron fue unir los dos puntos con un pedazo de cable pelado y con estaño. Por eso les digo que necesitábamos simplemente un cautín, o una pistola que caliente que utilizan los eléctricos y cautín solamente para unir. En este caso, vamos a ver esta, no tenemos ni idea, porque no tiene etiqueta, pero podemos verificar, viendo por dentro, está un poco sucia porque está vieja, y miramos por dentro, ahí se puede ver. ¿Se ven ahí al fondo? Ahí al fondo se puede ver que los dos puntos están unidos. Eso quiere decir que esta fuente, a pesar de no tener etiqueta, funciona a 110 voltios. Vamos a ver esta, esta es la de esta P, porque le voy a enseñar también cómo cambiarla, si en dado caso, no están los dos puntos acá. Entonces, ojo con eso, que si su fuente no tiene estos dos puntos acá, le voy a enseñar también dónde hacer la conexión, por la parte inferior. La parte inferior, que tienen que saber, anteriormente las máquinas no venían con esos dos punticos acá, que era fácil cambiar de 220 a 110, sino que tocaba por la parte de abajo. Ya les muestro, entonces quédense en el video, y ya les muestro. Aquí vamos a verificar, esta también, le hicieron un empalme acá, con los dos puntos, y la pusieron a funcionar a 200, perdón, a 110 voltios. Y esta de acá, vemos que por fuera nos indica que es una 220 voltios, la misma marca que esta que está acá. y vamos a verificar. Y vemos que los dos puntos no están unidos. ¿Sí ven? Esos dos puntos que están ahí, no están soldados. Si los soldáramos, sí, con un cable, la convertiríamos a 210 voltios. ¿Sí? Como esta que está acá. Ahí trae, los dos puntos, y están unidos. Entonces, si yo quiero volver esta, a 110, simplemente lo que hago es, cortar ahí el cable, quitar el cablecito ese que le pusieron, y ya la fuente me funciona a 220 voltios. Y en este caso, si yo quiero pasar esta fuente, de 220 voltios, a que me funcione con 110, simplemente, voy aquí a esos dos punticos, y los uno. ¿Ok? Ahora sí, en dado caso que, la fuente de ustedes sea un poco más antigua, y que no traiga esos dos puntos, vamos a mirar en la parte posterior, de esta que soltamos, y vamos a hacer una conexión, vamos a enfocar, y vamos a hacer una conexión, desde la entrada de AC, que como pueden ver aquí, aquí se conecta, el enchufe, que, me energiza la fuente, que pueden ingresar, 110, o 220 voltios. Entonces, voy a hacer si está aquí, si me muestra acá, no, no me muestra, bueno, no me muestra cuál es la entrada AC, así, aquí me muestra, esta es la entrada, AC y AC, ¿sí? que son las, las, ¿cómo se dice? las, las conexiones vivas, las que traen electricidad, ¿listo? entonces, ya ubicándolas, nos damos cuenta, que son, este punto acá, y este punto acá, ¿ok? una cosa muy importante, cuando quiten la fuente, hay, ciertas cosas, que quedan cargadas, es importante, descargarlas, para que ustedes, de pronto, si la tocan, no les pase corriente, que son estas dos cositas, que están acá, y estas cositas, que están conectadas, a, estas dos, a estas dos, que son como, pueden ver ahí, estas dos, que no recuerdo, como llaman, pero quedan cargadas, entonces, si acaban de utilizar la fuente, y la están de barata, tengan muchísimo cuidado, con tocar, la parte de atrás, porque si tocan, estos dos, puntos, o estos dos puntos, al mismo tiempo, les va a dar una descarga eléctrica, y los puede perjudicar, ¿listo? Entonces, ¿cómo podemos descargarlo? Una vez les voy a enseñar esto, ¿cómo podemos descargarlo? Sin dado caso, acabamos de utilizar la fuente, la acabamos de desconectar, y le queremos hacer una reparación, unimos un cable, con este otro cable, que tenga al final, un bombillito LED, para que, lo descargue poco a poco, si no, simplemente, cogemos un destornillador, y los conectamos así, ta, ta, que se toquen así, ta, para que bote chispas, y así se desenergiza, ¿sí? Entonces, recuerden, dejen de ser el primero, aquí hace como un corto, ta, 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 y luego ya no vuelve a salir más el corto, pero así quitamos la energía, de estas dos piezas, que, me pueden dar una descarga, ok, entonces, miremos donde podemos conectar, podemos conectar, desde la entrada de la mitad, que es esta, a este punto, soldamos, como pueden ver también en la imagen, soldamos, de aquí, un cable, y lo unimos con esta parte inferior, de estos dos puntos, lo unimos con este, este, un cable, y lo unimos con este, recuerden, ponerle buen estaño, que sea un cable, normalmente, pues, gruesito, que no sea tan, tampoco tan grueso, pero tampoco tan delgado, que se pueda de pronto, quemar, entonces, un cable gruesito, y listo, entonces, esta es la unión que se hace, en las antiguas, si en dado caso, no tienen los dos puntos, que les enseñé, simplemente lo unen de ahí, vale, entonces, voy a hacer otros videos, enseñándoles, como calibrar, este tipo de boards, perdón, este tipo de fuentes, para que les dé un poquito más, de miliamperaje, para eso necesitamos un miliamperímetro, y, ver el siguiente video, que les voy a publicar, para que aprendamos más de, fuentes láser, también voy a hacer otro video, así que suscríbanse, dejen su like, compartan, y viene un videito también, de, como cambiar el flyback, si, y, que recomendaciones, y que es lo que normalmente, se daña en una fuente, cuando me deja de funcionar, para que ustedes aprendan, y cacharren un poquito, todo lo que tiene que ver, con las fuentes de corte, con las fuentes de, de máquinas de corte, y grabo láser, y aprendamos, los dos juntos, listo, un abrazo para todos, como siempre, yo soy Diego, de Láser Arte Colombia, y nos vemos en un próximo video, suscríbete, apóyanos comprando, los paqueticos de lectores, que están ahí disponibles aquí, y nos vemos, en un siguiente video, chao, chao, y, 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 Gracias.